Primer día para los auxiliares de playa, una figura creada por la Junta para salvaguardar la seguridad de nuestro litoral en la era COVID-19. Unos 3.000 nuevos puestos de trabajo en toda Andalucía, de los cuales 660 corresponden a la provincia de Almería, 126 para la capital almeriense. ¿Cuáles son sus tareas, cuáles son sus funciones y sobre todo que son la cara amable de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos en nuestras playas? Son los encargados de asesorar y de acompañar al ciudadano para que se sienta seguro. Con esa imagen queremos trasladar al mundo que Andalucía es segura, que nuestras costas son seguras y que Andalucía es una tierra en la que venir a pasar las vacaciones. En la temporada del año 2020, además de patrimonio, gastronomía, costa y climatología, va a buscar sobre todo seguridad. Y esa seguridad va a estar garantizada con los medios que ya de por sí ponemos las administraciones locales y mucho más con este refuerzo de personal y de material que la Junta de Andalucía nos facilita. Aquí están parte de los auxiliares que trabajan este verano en las playas de Almería Capital, Níjar o Enix. Trabajan cinco días en dos turnos, descansan dos jornadas, nunca en fin de semana y cobran unos 1.900 euros netos. Solo en la provincia se han presentado 16.000 solicitudes. Normalmente yo, por ejemplo, que soy estudiante, en verano suelo trabajar y cuando vi la oportunidad, que pagaban bien, era un buen horario, era un trabajo de la Junta, que sabes que te va a dar toda la garantía de un buen puesto de trabajo, pues lo solicité y he tenido la suerte de que me han llamado. Siempre hay de todo, pero no tiene por qué darme vértigo, al final nuestra función es simplemente informativa e intentar de la forma amable dar imagen de seguridad y eso a las playas, a mí no me preocupa. La noticia la vi y dije, bueno, pues parece interesante la verdad. Y la vi, vi cómo va a haber que hacerlo y la verdad es que pensaba que no iba a haber la verdad, pero ha dado suerte y vida, hemos triunfado la verdad. Sí, vamos con ilusión a ver cómo empezamos, cómo se desarrolla esta situación y bueno, con ilusión. No, sí, yo lo vi para el Facebook y lo eché por probar y al final, pues mira, me han llamado, sí, estoy muy contento. Tras recibir una charla básica sobre su trabajo, han recogido todo el material necesario para llevar a cabo su labor, ropa, gorras o gafas de sol, para un verano más que intenso, velando porque todos estemos más seguros y tranquilos en la playa.